donde los ponemos cámara rápida y no se miran los dibujos como se están haciendo ni nada desde el principio aquí vamos a ver desde el punto, vamos a empezar desde el punto primero vamos a hacer una línea aquí así y aquí esta línea vamos a empezar a hacer lo que son los lentes no haces cosa de rascarle tantito ahí van los lentes creo que todavía no nos va a quedar todavía así va a haber unas va a haber a lo mejor un cambio en algo en el dibujo pero más o menos va a empezar a hacer así para que vaya agarrando forma así, así eso va a ser el dibujo va a ser un dibujo de la novela que dice que tuvo mucho éxito de Betty y la reyano y porque los lentes son así medio caídos para abajo ok, están los lentes después vamos a empezar a hacer lo que es la nariz aquí así a eso se le llama estrategia a eso se le llama estrategia a eso se le llama estrategia nariz más o menos a ver soy inmensamente feliz la boca no más que cuando se están deshaciendo los puntos así que se hacen esas cosas tienes que hacer uno más delicado más sencillo tienes que tener una punta más finita uno denme una oportunidad para dibujar detalles no tengo ni una ¿quiere pasar a lo siguiente? ¿quiere pasar a lo siguiente? ok 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 ahorita no se parece todavía no se está pareciendo todavía falta hacer detalles entonces por aquí así más o menos vamos la oreja ¿cómo es posible que no me quieran? la otra oreja ahora vamos a tratar de hacer la cosa más importante ¿no? ¿qué es? ¿qué es? mmm los ojos a ver Melissa comunícame pero ya los ojos van a ser más o menos colocados a ver vamos a ver aquí aquí así y aquí así así ok 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 el ojo el ojo el ojo que parte de confidencial no entiende parece que ya quiere agarrar forma poco a poco tiene que ir agarrando forma los ojos no se le ve muy destacadas las lo que es la las pestañas ni las cejas bueno las las cejas si no 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 un 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 Gracias. Gracias. Vamos a quitar esto, exceso de, ok. Gracias. 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 Ya, ya. Buenos días. Gracias. 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 Creo que no se parece mucho a... Pero... Apenas vamos... Somos aprendices de... De dibujantes, ¿no? Apenas vamos aprendiendo... A dibujar... Sin técnica de nada. Que primero hace que allá. Que no hace que tanto. Vamos a sembrar. Libremente no. Libremente. Nada. estamos aprendiendo a dibujar libremente no, libremente no, libremente no, libremente no, libremente no, libremente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para que sobresalga este de aquí quedando que faltaba no. bueno. por ejemplo, incluso... las cejas. extra nerviosas. y acá pues... también cejas y pestañas también tienen que saber la lágrima. ahí está, no? Gracias. Ahí quedó, ahí quedó. Gracias. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Oye, hermano, quiero pedirte un gran favor. Perdóname que te moleste. Fíjate que necesito que le eches la mano. ¡Qué bueno! Que sería todo. Detalles. No, creo, ya sería todo. ¿Verdad? Que así sea. Nos vemos después. Así sea. Te debo una. Estaría todo. No, no. All right.